El respaldo lo voy a compartir, porque se me olvidó compartir la pantalla. Ahí estamos. Chiquillos, bueno, antes que todo, buenas tardes a todos, todas. Hoy día vamos a hacer la presentación formal del curso, la cual se hace inicialmente la primera o segunda semana de clases, para que podamos entender de qué se trata el curso, cuántas horas son, cómo se distribuyen, algunos ejemplos y también, por ejemplo, la parte de algunas competencias que van orientadas a la parte del curso. Generalmente se hace, nosotros estamos en nuestra segunda clase, donde ya vamos a explicar bien estos detalles, algunos ejemplos vamos a ver y les voy a explicar cómo vamos a funcionar en este semestre. De todas formas, chiquillos, les recuerdo que igual, si es que en algún momento tenemos la oportunidad de ir a clases, lo vamos a hacer, para poder utilizar el programa y garantizar que al menos todos van a tener acceso al uso del software. Como les mencioné anteriormente, no hay posibilidad de volver a clases, siempre y cuando no estemos todos en fase 2, al menos. Dentro de eso, tendríamos que ver la forma de cómo repartir el curso y estratégicamente planificarlo para que se hagan uso de la hora correspondientemente para cada uno de ustedes. Así que, les voy a explicar un poquito, resolver algunas dudas que inicialmente estábamos conversando. Para que sepan, chiquillos, este curso de CAD no es dibujo a mano, por si acaso. No requiere el uso de tabletas digitalizadoras, ni lápices especiales, no. Antiguamente, se hacían esos cursos, no en esta institución. Yo sí tuve que pasar por un curso de dibujo a mano, que por ejemplo nos pedían usar específicamente algún tipo de lápiz, un lápiz 09, un lápiz 1.3, un lápiz 2B, HB, todo ese concepto técnico. En nuestro caso, no es aplicable, nosotros jamás vamos a andar dibujando a mano, a nomás podemos tirar, no sé, como se puede llamar, un cuadro de garabato, como un boceto, claro. Un boceto, ahí un plano rápido, poder pasárselo al dibujante en este caso, que es nuestro brazo derecho en este escenario, porque de alguna forma, chiquillos, en este curso y en la industria, este programa se ocupa, ¿ya? Es un programa que es bastante útil, sobre todo para la parte de planificación, desarrollo y construcción de túneles en minería, que es básicamente lo que nosotros vamos a tener que hacer, ¿ya? Por mucho que nos hemos trabajado en la parte de explosivo, en la parte de fortificación, en la parte de perforación, por ejemplo, que son distintas áreas dentro de la industria minera, obviamente vamos a estar condicionados a que somos una empresa de construcción de minas, eso es lo que nosotros hacemos, ¿ya? También está en la parte de producción, ¿ya? Producción de minas para el escenario de, directamente de la extracción ya del mineral, pero en todo se trabaja con el CAD, porque la forma, no, perdón, el conducto regular, ¿cierto? Del paso de esta información, del traspaso de esta información, formalmente, es a través de estos planos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se pueden aplicar? Supongamos que tenemos un plano inicial, un contrato, nosotros estamos dentro de ese contrato, el contrato se entiende que es básicamente un contrato que se hace en la empresa mandante con un contratista, y generalmente nosotros vamos a ser parte del contratista, ¿ya? Vamos a estar relacionados a la parte de construcción, ¿cierto? Y en el fondo tenemos que hacer una reportabilidad, una reportabilidad que en el fondo tenemos que ir mencionando cómo se puede ir avanzando de forma mensual, de forma semanal, de forma diaria, si hay una planificación, por ejemplo, de un disparo o dos disparos por día, disparos se le llama la tronadura, ¿ya? Se supone que nosotros, por ejemplo, perforamos tres metros de avance, esos tres metros de avance salen en un disparo, lo ideal, lo ideal es que fuesen cuatro disparos por, perdón, dos disparos por día, ¿ya? Uno en el turno día, uno en el turno noche, ¿ya? Generalmente lo que se hace, el equipo, la cuadrilla, como quieran llamarlo, un grupo de viejos, ¿cierto? Donde usted generalmente va a ser el líder de esa cuadrilla, va a tener que trabajar con el jumbero, con el viejo de los explosivos, usted va a tener que, por ejemplo, distribuir a sus trabajadores, y en el fondo te van a pedir una reportabilidad, ¿ya? Al final del turno, ojalá puedas dejar amarrar la frente, amarrar significa que está cargado explosivo, o sea, que tú cuando hagas el cambio de turno, se haga la tronadura, ¿cierto? Y con el mismo tema del tiempo de cambio de turno, se puede usar para la ventilación, y así sacar los gases nocivos, ¿ya? Cuando usted va del turno, tiene que tener una reportabilidad, esa reportabilidad tienes que marcar, por ejemplo, en un plano, ¿ya? Que es por medio de AutoCAD, que es donde básicamente, ¿cierto? Están construyendo tus disparos, o donde estás avanzando en relación a los disparos que estás haciendo. Es por eso que básicamente tenemos que entender un poquito los conceptos básicos y el uso de esta herramienta fundamental de AutoCAD, ¿ya? ¿Qué más? Existen algunas aplicaciones para los teléfonos, para los celulares, para los tablets, y alguna otra herramienta portátil, que te permite descargar, te permite visualizar el plano, ¿ya? No es el objetivo en este caso, porque no me interesa que lo visualicen, me interesa que lo apliquemos. De todas formas, no está de más, es que lo quieran descargar, pero básicamente puedes verlo en el teléfono el plano que tú ya se ha dibujado. Voy a explicar un poquito al final de algunos ejemplos, cómo puede ir variando nuestro concepto acerca de lo que nosotros vamos a desarrollar como proyectos mineros metalúrgicos. Se entiende como proyectos mineros metalúrgicos al punto desde el arranque inicial, desde que perforamos el cerro, le echamos explosivos, lo tapamos, le hacemos tronadura, lo cargamos con las palas arriba de los camiones, los camiones a la unidad de destino, ¿ya? Dentro de esas unidades, Tino Chiquillo, tenemos no solamente todo el material que sale del rajo, por ejemplo, pasando el tema del rajo, va a ir a la planta, ¿ya? Hay sectores que hay que destapar, hay sectores que son puro estéril, estéril se le llama al mineral, por ejemplo, que no tiene una ley mineral, perdón, al material que no tiene una ley mineral económicamente rentable. Para que entiendan eso, Chiquillo, existe el material que es mineral y el material que es estéril, ¿ya? Los dos son materiales, simplemente que uno lleva mineral y el otro no lleva mineral, ¿ya? ¿Y cómo se mide eso? A través de un concepto que se llama ley de corte. Ya no nos vamos a meter en ese tema, pero se los voy a mencionar, Chiquito, que la ley de corte, en teoría es un parámetro que te dice, mira, desde la roca que tenga sobre este porcentaje de mineral, va la planta. El que está bajo se va a botar de, ¿ya? Y es considerado como estéril o... No, no he cambiado la diapos, Daina, estoy aquí solamente... Dando una introducción. Daina. Un chiquitito... Ya. Entonces estaba en... Daina antes de... Ah, ya, la ley de corte. Entonces la ley de corte, Chiquito, te dice, mira, ¿sabes qué? Sobre un 0.8 hay un cálculo para eso, una cierta variable que se tienen que meter ahí para poder determinar esos costos particularmente. Y te dice, bueno, desde este punto hacia arriba es mineral, desde este punto hacia abajo es estéril. El mineral generalmente se va a planta, ¿ya? Pasa por un chancador primario, un chancador terciario, y ahí pasa todo el proceso metalúrgico, ¿ya? Por eso que es minero metalúrgico el concepto de los proyectos. Y ahí viene la parte de si es óxido se va a elixiviar, si es la parte de sulfuro se va a flotar, concentrar y fundir, van a sacar el producto final, en fin, ¿ya? Todo eso, Chiquillo, conlleva planos, siempre, ¿ya? Y bueno, obviamente, de esos mismos pueden trazar todo lo que son las curvas de nivel, las distancias que, por ejemplo, tenemos que trabajar en relación al rajo, cuántas distancias que va a recorrer el camión desde la frente de Garga hasta el botadero, o hasta el stock de baja en la ley, por ejemplo, porque es mejor desde 0.8 a 0.5, pucha, si sube, o sea, si baja el precio, ¿cierto? La ley podría subir un poquito, ¿ya? ¿Qué está pasando aquí? Ya. Ahora, si el precio del mineral, obviamente, ¿saben a cuánto está el precio hoy día? 4.08 y día hoy. Está espectacular el precio. Tiene modificaciones en relación a la ley de corte, se condicionan en relación al precio de venta, ¿ya? Así que, obviamente, ahí tenemos otro escenario que podríamos analizar. Para qué, básicamente, para poder determinar por dónde, ¿cierto? Es la ruta más óptima y para eso necesitamos planos, ¿ya? Dicho eso, suficiente introducción, Chiquillo, así que ahora les voy a, más o menos, presentar el curso. No sé qué pasa aquí, ahí está. El objetivo de la clase del día de hoy va a ser presentar las características y generalidades del curso de CAD aplicado a proyectos minero metalúrgicos. Por eso es que es minero metalúrgico, ¿ya? Desde la mina hasta la planta. Nosotros como ingenieros de minas, les voy a hacer la diferenciación porque creo que en este curso hay personas de metalúrgica, la persona de minería abarca desde el cerro hasta el chancador primario. El de la planta, el metalúrgico, trabaja chancador primario hasta el producto final, ¿ya? Vamos a tratar de abarcar todo, todo eso, toda esa área. Siendo honesto, no las vamos a abarcar todas, pero sí las que mayormente podamos desarrollar, ¿ya? Para ello, obviamente, bueno, ahí les voy a explicar un poquito de qué será. Si no, voy a empezar a hablar otra vez y me voy a ir a arrancar con los tarros. Chiquillos, la descripción de asignatura, que es la que va a hacer en el intranet, ¿ya? Dice que cada aplicado a proyectos minero metalúrgicos es una asignatura práctica, ¿ya? Dentro de los cursos que tienen en este semestre, esta es la única que es práctica, ¿ya? Las otras son solamente asignaturas lectivas, que se llaman, ¿ya? Que es de materia, te van a hacer pruebas, no necesito ir a la U en esta situación de pandemia, en fin, ¿ya? Así que le pongo ese ejemplo. Aquí sí, aquí si es que tenemos la posibilidad de ir a la sede, lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Cómo? Con plena planificación, con plena información para ustedes, para que se puedan, cierto, planificar en el sentido de que, bueno, hay gente que tenga que ir a Santiago, gente que ya puede salir, en fin. Todos entran con un tiempo para que no tengamos ningún inconveniente, ¿ya? Dice que entregan competencias fundamentales sobre la representación gráfica e interpretación de diversos proyectos del ámbito minero metalúrgico, por medio del uso de un software CAD, ¿ya? Software CAD hay muchos, ¿ya? Que básicamente, este es el AutoCAD. Simplemente, chiquillos, el tema del CAD es un diseño asistido por computadora, ¿ya? Hay varios. Hay uno que está maniéndolo a la parte de obras civiles, otro a la parte, por ejemplo, de conceptos de diseño, de renderización, en fin. Hay un montón de unidades de diseño asistido por computadora, ¿ya? Lo cual permite, cierto, el estudiante graficar, interpretar y cuantificar materiales y elementos proyectados en planos e infraestructura, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso, chiquillos? Al tema particularmente de que podemos calcular algunos recursos o algunos insumos que vayamos a ocupar en relación a los proyectos dependiendo del plano. ¿Cómo puedo saber eso? Por ejemplo, si yo te muestro una malla de disparos, podemos saber cuántos pozos hay, de qué diámetro son. Podríamos calcular eventualmente cuánto explosivo cae dentro de un pozo, ¿ya? ¿Cuántos pozos de producción tiene? ¿Cuántos pozos de pre-corte, por ejemplo? ¿Cuál es la distancia entre un punto y otro? ¿Cómo se puede hacer una malla de disparos? Ahora, chiquillos, nosotros a lo largo de su formación vamos a trabajar con mucho software. Software de diseño de mina, diseño y planificación de mina, que se basa en sexto y séptimo semestre. Un programa que se llama Datamine, que se hace estimación de recursos, diseño de mina, construcción de caminos, en fin. Y para que usted sepa, ese plano se puede exportar a través de un formato y se pasa al AutoCAD. ¿Por qué? Porque cuando usted trabaja en la faena y le toca trabajar en esa área, claramente no todos van a tener Datamine, no todos van a tener software de duradura, no todos van a tener software, por ejemplo, de geomecánica. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que entrar un archivo de formato básicamente transversal. Puede ser un PDF, del CAD se puede exportar a PDF, y también podría ser el mismo archivo del plano del AutoCAD. Por eso es que de alguna forma permite cuantificar, interpretar y determinar algunos recursos que hay para la faena. Obras civiles, ingeniería, topografía, empleado de normativa vigente, lenguaje técnico, los diversos ámbitos de la profesión. Eso ya es un poco más de lenguaje técnico, obviamente, porque vamos a hablar de conceptos técnicos, por sobre todo por la parte del dibujo. ¿Ya? Pero eso. Chiquillos, aquí estamos, cada aplicado proyecto mineral metalúrgico, ¿cierto? Estas unidades, o sea, estos softwares, ¡Ah! Estas asignaturas, chiquillos, no son prácticas, a diferencia de la que tenemos ahora nosotros, que sí es práctica. ¿Ya? Ah, eso les iba a mencionar. Siempre cuando llegan como a segundo año, tercer año, los chiquillos me preguntan, Profe, oiga usted, ¿qué curso me recomendaría hacer? ¿Qué software puedo aprender? La respuesta es bien sencilla, porque minería hay un montón de software. Hay cursos de MindPlan, Datamine, Vulcan, que son software caros, ¿ya? Caros en el sentido de los cursos son caros, las licencias son caras, y no es fácil aprenderlo. Hay programas, por ejemplo, en la parte de Tronadura, quizá un poco más avanzado, con mayor detalle, de lo que nosotros tenemos acá en la institución, nosotros tenemos un software bastante bueno, pero sí, en AX, Orica, y la otra empresa de Tronadura, tienen sus propios programas. Igual a veces hacen cursos de eso. Ahora, si usted me pregunta, ¿no? Te puedo recomendar un software de geomecánica, un software de RockScience, para poder meterte en la parte de estabilidad, por ejemplo, ver el tema de la fortificación, y un montón de programas más. ¿Cuál es el problema? Que llegan a segundo o tercer año a veces, que, ah, profe, lo hace que ya no sé usar el CAD, porque como no lo usamos, se me olvidó. Y lo otro que no saben usar es el Excel. Quizá me equivoco aquí, que puede haber personas expertas en Excel. Pero, chiquillos, si hay un software que puedan aprender, que es gratis, básicamente, que hay un montón de videos tutoriales en Internet, es el Excel. ¿Ya? Te ahorra un montón de pega solamente trabajando en Excel. Ahora les digo, toda persona que, toda persona que no se va a utilizar Excel, no se va a utilizar AutoCAD, no se va a utilizar Microsoft Project y Microsoft Access, ¿Ya? Los últimos dos son complementarios, pero al menos Excel y en AutoCAD son fundamentales, chiquillos, para el mercado. Si tenés Access y Project, tenés un poquito de extra. Pero, es fundamental, chiquillos, que usted no pueda salir de la institución y no saber Excel. ¿Ya? Es verdad, acá nosotros hacemos cursos de Excel en computación minera, se puede aplicar en algún otro curso, ¿Ya? Pero depende, depende de usted. Y no te tengan miedo a los programas, chiquillos, aquí no pasa nada, aquí no se va a echar a perder el computador, no es porque presionamos mano en un botón. Si nos equivocamos, nos equivocamos, ¿Ya? Porque tener en consideración eso, no hay que armarse por problemas, por ejemplo, que digamos, ah, mira, ¿sabes qué? Se me borró esto. Bueno, hay que buscar soluciones. Ustedes, chiquillos, van a ser formados para entregar soluciones. La palabra ingeniería viene de ingenio, que es la herramienta, la competencia básica, lo fundamental para el mercado. Pero la solución va por parte suya. Eso, ¿Ya? Y como dado también, chiquillos, a lo mejor puede decir, ah, pero quizás nosotros nunca tengamos que dibujar en el CAD. Probablemente, a lo mejor nunca le va a tocar dibujar en el CAD. Pero el día que le toque, no va a saber hacerlo. Generalmente en las faenas tenemos dibujantes, dibujantes técnicos, dibujantes proyectistas, que es un tipo que se dedica al dibujo. Solamente que quien le da las instrucciones, usted. No sé si usted le puede hacer, ¿Cierto? Un bosquejo, como se decían por ahí. Algún modelo preliminar en una hoja, ¿Cierto? Pero tiene que tener conocimiento de, más o menos, la proporcionalidad, ¿Cierto? Hablar de conceptos de escalamiento. Por ejemplo, si nosotros vieramos un plano, ¿Ya? Un plano, bueno, antiguamente había plano en papel. O sea, tú ibas a ir, por ejemplo, a la COPEC y te compraba ahí un plano cuando tenías de vacaciones. Y te daban las picadas, ¿Cachai? Donde tenía que ir, las rutas, donde estaba la bomba vecina. Y abajo hay un concepto que se llamaba escala, que básicamente es una relación proporcional entre lo que es el dibujo con la realidad. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros igual trabajamos con escala. ¿Por qué? Porque tienen que generalmente imprimir los planos. Y al imprimir los planos, ¿Cierto? Ya sean en distintos tipos de formato, no voy a meterle una faena minera en una hoja tamaño carta o tamaño oficio. ¿Cierto? Tiene que ser obviamente bien distribuido, bien organizado, por sobre todo. Y tiene que estar bien escalado, ¿Ya? Una escala de 1 a 100, por ejemplo, te indica que un centímetro en el dibujo son 100 centímetros de la realidad, o sea, un metro. ¿Ya? Entonces yo te digo ya de una relación, por ejemplo, de 1 a 20. Si yo trazo una línea de un punto hasta otro punto que te mide 5, no sé, que te mide 6 centímetros, ¿Cuánto es la realidad? Ah, ya empieza el nuevo profe, no sé cuánto es, no sé, por eso tenemos que aprender algunos conceptos básicos primero del diseño. De forma teórica prefiero hacerlo así para que estemos unificados y todos tengamos la misma idea. Y también empezar a identificar las pistas isométricas que es lo más difícil también de la primera parte. ¿Ya? Una vez que en la segunda o tercera semana ya tengamos un alto porcentaje de los computadores de ustedes con el software, ¿Ya? Ahí podríamos tirarnos de lleno ya la parte de software, ¿Cierto? empezar a dibujar y a medida que vayamos también requiriendo información porque hay un punto débil, por ejemplo, dentro de la formación o de sus conocimientos, bueno, se hace una clase especial para complementar ese tipo de debilidades. ¿Ya? Sigue la competencia básica del perfil de egreso, bueno, aquí son bien transversales entre todas, pero igual se las voy a leer para explicársela un poquito. se controla los conceptos básicos de diseño de acuerdo al proyecto minero metalúrgico en minería subterránea y acero abierto organizándose para la consecución de un objetivo final. Para la consecución de un objetivo final. Bueno, para obtención básicamente. ¿Ya? Conceptos básicos de acuerdo al... Ah, sí. Desarrollas algunos conceptos básicos de dibujo. Básicamente vamos a trabajar en relación a conceptos de escala como les mencionaba, a conceptos por ejemplo donde nosotros podamos identificar a través de algunas unidades de la faena como botadero, como rutas, por ejemplo, como vallas de disparo, cosas que podamos dar claro, ojalá la mayor posible área de la industria para que nosotros podamos interpretar, ¿cierto? Y tener un mayor conocimiento y también para que se vaya complementando un poco la información en relación a lo que van aprendiendo. ¿Ya? Todo eso orientado, chiquillos, a la parte del dibujo técnico. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, ahora que hay más gente, no hay que dibujar a mano, ¿ya? Hay gente que normalmente le cuesta el tema del dibujo, pero aquí lo hace un computador, tiene que ser líneas nomás, ¿ya? Líneas, círculos, ir cortando, ir agregando plano y cosas así, ¿ya? Pero no hay que hacer nada a mano. Aunque eran entretenidosos cursos. Eran bastante buenos. Bueno, más adelante les voy a contar esas cosas. No hacía, bueno, no, voy a seguir basando las competencias porque si no me voy a ir por la rama. Chiquillos, desarrolla competencias de manejo de software CAD mediante técnicas de evaluación de control de herramientas en áreas de explosivos y tronaduras, ¿ya? Particularmente en explosivos y tronaduras, así como también en equipos para la minería y de alguna forma se van integrando distintas variables para trabajar en conjunto con lo que es un proyecto minero-menalúrgico. ¿Ya? Finalmente, admite recursos técnicos y herramientas de trabajo de las operaciones mineras en relación al diseño asistido por computadora evaluando y desarrollando soluciones de acuerdo al contexto de la área involucrada. ¿Cuál es la área? La mayoría. ¿Ya? Vamos a ver, ¿cierto? Ojalá es la mayoría de las áreas. Sí, digo, este es más o menos la distribución de las tres unidades que hay. Concepto general de dibujo técnico, esta parte sí ya la vamos a desarrollar de forma un poco más teórica para poder entender algunos conceptos, hacer algunos pequeños ejercicios, principalmente de escalamiento, ¿cierto? Para que vayamos viendo cómo va funcionando esto. ¿Ya? Y también, por ejemplo, como les digo, si es que en un futuro nos llega a faltar información, nos llega, por ejemplo, a tener puntos débiles, bueno, se genera, se genera, por ejemplo, alguna clase complementaria. Dice, a mí en mi colegio me enseñaron dibujo técnico y dibujo curso de CAD. Bueno, está más adelantado que sus pares. ¿Ya? Pero aquí es bueno, es bueno eso que realmente en los colegios enseñan CAD. Sí, yo finalmente, bueno, unidad 2, dibujo técnico aplicado a proyectos minerales metalúrgicos, ¿cierto? Que es básicamente ya software y después interpretación de planos minerales metalúrgicos. Planos, por ejemplo, asesados a proyectos, plantas. Igual vamos a trabajar en archivos no tan pesados. ¿Ya? Cuando los archivos, por ejemplo, tienen mucha cantidad de información, generalmente, empiezan a pedir muchos recursos de los computadores, Arta RAM, por ejemplo, una buena tarjeta y considerando que igual todos tenemos un computador tipo, no sé, un poco general, genérico, no sé cómo llamarlo. Notebook, ¿cierto? La idea es que trabajemos, ¿cierto? En un programa que nos acomode a todos, con archivos que nos acomode a todos, pero, sin cuanto, manteniendo un poco la exigencia y la dificultad porque tampoco es tan fácil, ¿ya? Bueno, eso es básicamente, chiquillos, es un curso cortito, son 54 horas, son 3 horas por semana nomás, ya, no es tanto. Así que, ahí vamos a ver cómo se reparten estos tres bloques, ¿cierto? En la planificación. ¿Ya? Por consulta, hice este mismo curso hace unos días atrás, me preguntaban cómo hacer las pruebas. Yo no hago pruebas. En este curso no hay pruebas, ¿ya? Si hubiese una prueba, sería netamente como, por el motivo ya de que no pudieran utilizar nunca el programa, ¿ya? Creo que no es lo óptimo hacer pruebas en este curso, ¿ya? Sí, se puede hacer una actividad complementar y algunas preguntas, por ejemplo, de lo que hablábamos recién, el tema de escala, el tema, por ejemplo, que podríamos hablar de vista isométrica, que se los voy a enseñar cómo se hace. Hay que tener un poquito de, 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 un poco la, 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 hay que desarrollar esa parte de la, de la, de la visión en 3D, ¿ya? Hay gente que realmente le cuesta el tema de la visualización en 3D, ¿ya? Y es más, hay gente que no ve en 3D, pero no lo sabe, ¿ya? Eh, generalmente esas personas, generalmente esas personas que no ven en 3D, eh, siempre topan con todas las cosas, yo solo tenía un profesor y ella se fue, bueno, yo igual estudié acá en Indagap, estudié la ingeniería de ejecución como usted, después me fui a otro lado, teníamos un profe que tenía problemas de, ¿cómo se llama eso? De profundidad, el tipo no medía profundidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estabas sentado en tu computador y lo tenía, no sé, para atrás tenía una puerta, él veía las dos, las dos unidades a la misma distancia, eso es que la gente que no ve en 3D, y generalmente andan, chocan con todo porque no miden, no sé, acá a la hora él, por ejemplo, venía y le pegaba a la muralla para saber, por ejemplo, que distancia estaba o a veces realmente se descuidaba y se pegaba teniendo cabezas con la bizarra, era tragicómico el cuento, pero ya se fue, ¿ya? Y a esa persona, por ejemplo, le es básicamente imposible ver bonito en 3D, ya, sea como dibujo, algunos planos para poder descomponerlo, por ejemplo, es el mismo hecho que, no sé, imagínate, tuviera un cubo Rubik's, ¿ya? Y le sacara algunos cubos, cualquiera, ¿ya? Imagínate que le saca de la, son, ¿cuántos son? 9 cubos, 9, 27 cubos, imagínate que le saca, no sé, le saca ahí un par de, la mitad, lo pone en un punto de vista y lo miras de frente, y lo miras de lado, lo miras de arriba, lo miras de abajo, y en el fondo, ¿cierto? Apegándose un poco al plano de dos dimensiones, ¿cierto? Lo miras de distintas formas, imagínate esos cubos, nosotros le cortáramos por la mitad, no sé, por el diagonal, eh, algunos cubitos, ya te empieza a complicar un poco la cosa, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿ya? Te voy a mostrar una imagen, este no, vendo un video de unos muebles, eh, vistas isométricas, esto es lo que habla, apérenme un poquito, un copito, chuta, no, apérenme, copiar imagen, supongamos, ahí está, eso no es necesario, esto lo ha sacado, si en serio, se pegaba el compadre en la pizarra, y a Carlos le marcaba un punto en la muralla para que, para poder medir, si no se pegaba, el tipo realmente lo pasaba mal, ahora eso tiene que ver con una detección médica, después no vengan, quedan profe, que también tengo ese problema, no vengan nada con cuestiones, eso no es, profe, ¿y el caballero tenía hijo? Sí, sí tenía hijo, ¿no? Es que como no me dio a profundidad, era como la duda, po. Bueno, no le voy a responder eso, pero sí tenía hijo. Chiquillo, esto es bueno lo que yo le explicaba, ven, por ejemplo, a través de estas vistas, nosotros podríamos ir rayando, por ejemplo, cómo se ve de forma de perfil, ¿ya? Perfil, alzado, que es la parte de acá, la parte de planta, la parte de arriba, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos ir más o menos identificando cuáles son las rayas que formalmente, ¿cierto? generan el cubo y así podemos, eh, así le pueden ir, por ejemplo, ya, suficiente con el tema de la, de los hijos del colega. Eh, chiquillo, así nosotros podemos, por ejemplo, identificando, las líneas continuas, por ejemplo, qué significan, cómo se ubican, las líneas punteadas, por ejemplo, es cómo se ven los cortes un poco más atrás, en fin, vamos a hacer una clase de esto que es un poco complejo, no lo puedo negar, ¿ya? Pero es realmente fundamental para la interpretación de estos, de estos, de estos dibujos, ¿ya? Eh, por otra parte, chiquillos, tenía, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ya con esto termino, algunos ejemplos relacionados, eh, por ejemplo, estos son los pernos, los pernos de, de fortificación, son los pernos tipo split set, que se llaman, donde acá abajo está toda la información de lo que, que lo dibujó, que lo validó, con qué fecha se hizo, eh, de qué departamento es, por ejemplo, no es como el 302, no, que es departamento de planificación, en el departamento, por ejemplo, de operaciones, en el departamento de diseño, en fin, ya, en distintos departamentos, eh, la firma respectiva, y obviamente, chiquillo, acá está el dibujante proyectista, o dibujante técnico, que es el que hace la pega, o sea, él va a dibujar, usted lo que va a hacer, va a avaliarlo, bueno, si no hay dibujante, tendrá que dibujarlo usted, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema? A lo mejor puede ver un dibujante, si el dibujante se equivoca, y usted no se da cuenta, lo firma, la culpa es de usted, no es del dibujante, ¿ya? Lo que se puede hacer, se puede, obviamente, usted tiene que revisarlo, no puede llegar y firmar papeles, ¿ya? No se puede decir como, ah, ya, ya, te lo firmo, y, se entrega el proyecto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, te manda a hacer, algún equipo, te manda a hacer, pongamos el mismo caso aquí, de los pernos, si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Este perno tiene aproximadamente, bueno, dice 2 metros 2, realmente ahí no se ve nada, ¿ya? Lamento un poco la información, que está un poco viejo el plano, si yo tenemos 2 metros 2 de largo de pernos, y si yo no me fijo en eso, y el viejo trae un perno 2.5, lo mando a comprar, o lo mando a fabricar, o puede ser un tema de una pieza, no estar en un perno, pero no se manda a hacer, pero sí una pieza, una pieza llega mala, y entonces, bueno, la culpa de quién es, suya, porque usted no revisó que el plano estuviera bien hecho, va a ser el dibujante, el dibujante dibuja, pero dibuja en relación a lo que él le entiende, o le aprecia, usted tiene que ir corrigiéndolo, ¿ya? O con eso. Chiquillos, y aquí hay una planta de un rajo, ¿ya? Y con esto quiero resolver una pequeña duda, que después se les va a generar, que a veces me pasa algo que me encuentro con este problema, hasta con chiquillos de cuarto año, ¿ya? Ese es el rajo, eso lo hace un programa, no lo hace usted, ¿ya? No se hace otra vez de un programa, no se hace en AutoCAD, para que no piense que hay que hacer todo ese infinito de rayas, ¿ya? Chiquillos, el rajo en sí, tiene una unidad que se llama verma, ¿ya? Verma de contención, que es la diferencia entre los bancos, ¿ya? Quizá entre verma y banco no van a cachar nada, pero te lo voy a explicar. Supongamos, esta es mi pizarra, supongamos que, aquí, está la construcción de un perfil, ¿cierto? Banco, 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 hay que ser un poco más grande, después seguimos, y así hacia arriba, ¿ya? Estas distancias, bueno, esta distancia se llama verma, ¿ya? Y esto es un banco, este es el banco 1, este es el banco 2, bueno, y así sucesivamente, lo voy a entender del orden, ¿ya? pero un banco, básicamente es esto, ¿ya? Eso es un banco. Ahora, la gente piensa, que el camión, cuando saca el material, se da la vuelta, por todo este sistema, me dijiste que el camión, se da la vuelta, por todas esas líneas, que tiene ahí, no puede, el camión no pasa por ahí, no cabe, ¿ya? Por eso lo que usted tiene que diseñar, son rampas, rampas de transporte, o rutas de transporte, entonces el camión, ¿qué es lo que hace? Viene, entra por aquí, ¿cierto? Baja, 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 ¿cierto? Se da una vuelta, aquí un viraje nuevo, chiquillo, viraje nuevo, de un camión de 400 toneladas, ¿ya? Viraje nuevo, ¿cierto? Baja por acá, lo hace, lo va más bien, no es peligroso, ¿ya? Después aquí, a veces pasa que, ah, que es muy peligroso, tesis, tesis, todo es peligroso, después por acá, chiquillos, bueno, baja por aquí, ¿cierto? Se da una vuelta, nube otra vez, un viraje, otro viraje para acá, y llega al pit final, el pit final, chiquillo, es el último, la última superficie, la última superficie que está abajo, ¿ya? No, la última superficie, sí, la última superficie que ya está construida, ese es el pit final, ¿ya? Tiene otro concepto, pero bueno, dejémoslo así, ¿ya? El pit final, que es como ya el fondo, fondo, fondo de la mía. En la mañana me preguntaron, profe, ¿y por qué no se puede hacer un acceso desde una ruta así, derecha, hacia abajo? No, porque hay una pendiente, por ejemplo, Chucky, Chucky tiene una profundidad de un kilómetro, imagina ahí, tira ahí un camión de 400 toneladas, por un kilómetro por abajo, directo, no lo frenais mal el camión, y como sube, tampoco podría subir, los camiones chiquillos tienen distintos rangos de trabajo, en función a la velocidad y a las pendientes, o sea, a las pendientes, a la carga y por ende, te condicionan la velocidad, ¿ya? así que eso es más que nachillos, cómo funcionan estos temas de trabajo, pero no pasan por todo lo, por todas las fermas, porque piensan mucho que como que el camión hace esto, así como que, como que fue una espiral, no, ¿ya? una rampa fácilmente puede pasarte 10, 12 bancos, ¿ya? no sé si hay alguna imagen, a ver, no voy a ni hablar preparado esto, una imagen de perfil, re buena a veces que aparecen, pero no sé dónde está, ahora, bueno, ahora, no la encuentro, la cuestión, aquí, creo que aquí hay uno, no, no se ve nada, bueno, voy a buscar alguna imagen, se lo voy a explicar después con mayor detalle, pero ahora no encuentro, eh, hay, muy chica, ahí está, aquí se puede ver algo, vamos a verla aquí mismo, ¿no? Ya, hay algunos que ponen después todo como fondo de pantalla, medio fanático, si se fijan, chiquillos, están las rutas de acceso, ¿cierto? Bueno, están los caminos, este por ahí va en el pit, el último pit, ¿cierto? Están los caminos, va el camioncito, ¿cierto? Vuelta en U, vuelta en U, ahí están las camionetas, ahí están algunos buzzers, eh, tirando el tema de la, de la misma contención, ¿cierto? Otros caminos, si se fijan, nos sube por todos los bancos, por todos los, la ferma, ¿ya? Y un banco eso, eso es un banco, ¿ya? Porque está ahí, eso es un banco, ¿ya? Así van, para que tengan una idea de cómo funciona el rasgo, para que no piensen que el equipo se da toda la vuelta por toda esta, esta línea, ¿ya? Ojo con eso, miren qué lindo, igual, igual, ya, no, por aquí, aquí estamos, sencillo, y lo último que vamos a llegar, eh, va a ser a, llegar a dibujar, por ejemplo, alguna alternativa, eh, bueno, este es un plano que se hizo una vez en el Inacap, en un curso, eh, de un scoop, de un LHD, perdón, un equipo de carga, bastante, chico, de minería subterránea, o sea, de un equipo de minería subterránea, y lo que se fue modificando, por ejemplo, fue el bucket, que es el balde, ¿ya? eh, buscar otra alternativa, hacerle un poco más de ingeniería, eh, quizás cambiar un poco los ángulos, para ver qué más o menos podemos encontrar en el mercado, ahora, por ejemplo, esta máquina, no solamente, es como, ya, tengo la versión estándar, que me vende el fabricante, y sería, no, tú le podés cambiar el bucket, eh, le podés poner cabina, le podés poner un canopy, si quieres, no un canopy para tirarse como con la, como esa, la tirolesa, no, el canopy es un techito, que no se le pone cabina, se pone un techito, eso lo implementa arriba, ¿ya? y algún otro accesorio, que conlleva, esta, esta máquina, aquí está diseñado el chasis, ¿cierto? todo lo que es la cabina, el frente, eh, está el sector, por ejemplo, de, algunos componentes mecánicos, eh, por otra parte está la rueda, ¿cierto? aquí tenemos la parte del, el, el valde, que también se llama, ¿cierto? entonces se puede cambiar, hay otro en el mercado, y todo eso lo podemos hacer nosotros, aquí son, hay que tirar líneas, pues hacer círculo, empezar a tomar medidas, a escalar, y se va saliendo solo el dibujo, ¿ya? y aquí abajo, lo importante, usted pone su nombre, ¿cierto? tanto, 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 he entregado ya, le proyecto, cada aplicado, ¿quién valida? yo, y al lado, ya era una nota, esa es la pica que hay que hacer, ¿ya? eso básicamente es chiquillo, así que, lo invito a, ojalá, que puedan buscar, la forma de instalar el programa, ¿cierto? si no, obviamente, vamos a tener alguna alternativa, eh, pero ya, dentro de unas dos, tres semanas más, vamos a estar recién, aplicando el programa, cuando ya sepa, que existe un alto porcentaje, de los alumnos, que ya tienen a disposición, el programa, ¿ya? voy a dejar de grabar, chuta, no sé qué dice,